hola amigos aquí les dejo un videito de esta tacomita que es igual a la que yo tengo la que he modificado y la quiero modificar ya empecé con la parrilla de enfrente la va a levantar unas 3 pulgaditas va a poner unos rines 20 x 12 después vamos a ver cómo se mirará estén pendientes allí para el nuevo cambio que le voy a dar a tacomita después de eso la voy a poner a la venta es una toyota tacoma 2008 estándar cedrosidades ahorita les muestro el interior si se mira el interior la vamos a modificar un poco para después ponerla a la venta entonces y y y y y Gracias.